Representan a todos aquellos laboratorios que invierten cada año más de 1.000 millones de euros en I+.D. y en biotecnología, un sector que sí es competitivo en los mercados internacionales. De hecho, las exportaciones de medicamentos han superado los 8.100 millones de euros y, además, han continuado creando empleo de calidad. Hoy han conseguido reunirse con Zapatero y otros representantes de sanidad como Trinidad Jiménez. Les han pedido coherencia, seriedad, porque necesitan que se recupere la estabilidad perdida. En caso contrario, no solo la industria farmacéutica de España dejará de ser un referente fuera, sino que las compañías extranjeras terminarán abandonando el suelo español. Gracias.